Vengo de la Unión Industrial, ahí estaba hablando Javier Milei sobre la industria, justamente, en el Día de la Industria, hoy 2 de septiembre, una fecha en la cual habitualmente los dueños de las fábricas celebran ese carácter transformador que tiene su sector. Eso que hace que a los países ricos se les diga países industrializados, que se usan habitualmente como sinónimos. Bueno, todos los países saben que agregando valor, que haciendo valer el trabajo de su gente, que innovando, que llevando adelante procesos productivos más eficaces, más eficientes, que acelerando también la producción para que haya más para todos, se hacen más ricos. Y por eso nuestra industria es considerada un valor por mucha gente que trabaja en ella. En el sector servicios, por ejemplo, hoy el sueldo promedio es de 500, 600 lucas. Esto incluye al comercio, que es el sector que más emplea gente. Pero en la industria el salario promedio es más del doble. El millón y pico de personas que trabajan en fábricas o que trabajan en el sector fabril en general gana mucho más que el que trabaja en un comercio. Tiene mejores condiciones porque en general está más cantidad de veces en blanco. Tiene un convenio colectivo que le hace acceder a vacaciones, a guinaldo, a obra social, a mejores condiciones de trabajo y demás. Y bueno, también históricamente fue el que tuvo más estabilidad en el empleo. No en vano, la tradición sindical argentina y el peronismo están asociados a las fábricas. Ahora, lo que vi recién en la Unión Industrial es muy particular. Yo creo que se había juntado un montón de gente porque todos teníamos el mismo morbo. Y vamos a ver cómo aplaudían a un tipo que los está fundiendo un montón de tipos que se están fundiendo. Y yo conozco un montón de empresarios pyme que se están fundiendo ahora y que no saben bien qué está pasando o qué decir ante lo que está pasando. La mayoría mastica bronca en silencio. Empezó a echar gente, cerró algunas plantas, planifica cómo cerrar más plantas o más puestos de trabajo en los próximos meses a partir de que el consumo se desplomó por el ajuste descomunal que emprendió Javier Milei. Uno de los que vi entrar, no voy a decir nombres porque tampoco estoy acá para burlarme de nadie, pero uno de los que vi entrar, un tipo que fabrica calzado, le pregunté qué iba a decirle a un Milei que está fundiendo a todas las fábricas de calzado. Y me dijo, no lo voy a aplaudir. Ese era su gesto de repudio. Otro al que le pregunté al salir, un hombre que es parte de la industria farmacéutica, que está vendiendo menos medicamentos de venta libre, menos medicamentos de los recetados por el ajuste también y por la pérdida de poder adquisitivo. Y le pregunté cómo había visto al sector. Me dijo, mirá, yo me fui a vivir afuera hace un par de años, sigo vinculado a la industria argentina, pero vine básicamente a ver cómo estaban mis colegas, los industriales. ¿Y cómo los viste? Le digo. Y bueno, me sorprendió, decía él, ver tanta resignación. Me sorprendió ver a tanta gente que a la vez me decía, bueno, va a haber que sufrir. Para salir hay que sufrir. Y claro, este me decía, pero yo lo que no entiendo es cómo sufriendo, perdiendo ventas, perdiendo producción, cerrando líneas de montaje, echando gente, ¿cómo vamos a hacer para crecer? Porque esta es la misma gente que formamos en nuestra industria y que nos va a costar volver a formar si queremos volver a expandirnos en algún momento. Bueno, lo mismo dicen los industriales que son más conscientes de la importancia de la investigación científica, porque la investigación científica hace que los procesos sean más eficientes y esa tecnología es la que hace que la industria luego sea más productiva. En Argentina hay industrias que exporta a todo el mundo. Hay industrias que son celebradas por su capacidad productiva, justamente por la sedimentación de mucha investigación científica que hay en años y años, décadas y décadas de, bueno, eso, de investigación aplicada, primero básica y luego aplicada a las industrias. Bueno, antes de hablar con este hombre, el de los laboratorios, y después de charlar con el fabricante de calzado que entraba ahí al edificio de Avenida de Mayo y Lima, charlé un cachito con Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, porque estaban todos los presidentes de las cámaras ahí escuchándolo a mi ley hace un ratito. Bueno, el presidente de la Cámara de la Construcción me dijo echamos 180.000 personas de las contratistas. Le digo, ¿y cuántos eran al principio? Y más o menos 500.000. Claro, es lógico que hayan echado 180.000 personas porque paralizaron desde la nación todas las obras públicas que había en todo el país. Ayer el diario Perfil mostró que hay 419 grandes obras que han sido paralizadas. Bueno, de todas maneras, Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, estaba ahí, también escuchándolo y también aplaudiéndolo a un Javier Milei que está fundiendo las constructoras pymes, pero más grave que eso, está haciendo que dejen de actualizarse y mantenerse la infraestructura que usan todos los argentinos, incluyendo también las empresas para mover su mercadería. Y lo escuchaba a Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial. La industria cayó, perdió un volumen de producción del 13% en los primeros 7 meses de este año. Esto lo dice la propia WIA, lo dice el INDEC. Las pymes cayeron casi el doble de eso. 20% acumulado de pérdida interanual en los primeros 7 meses, 123.000 puestos de trabajo menos en 8 meses, un 20% que no puede pagar sueldos y un 40% que está endeudada y no puede cubrir esas deudas. Bueno, ¿qué dijo Funes de Rioja en el discurso que dio antes que Milei hace un ratito? Que como industriales no pueden menos que valorar el esfuerzo por restablecer las condiciones macroeconómicas, pero que también hay que ocuparse de lo micro. Claro, es una queja muy tibia. Me imagino que le debe sonar muy tibia a aquel que se está fundiendo, repito, al que está echando gente. Hay casos, yo de vuelta, no voy a hacer nombres, pero conozco de primera mano casos de empresas que sus dueños han vendido autos de la familia, han vendido la camioneta familiar para pagar las indemnizaciones de ese personal al que están rajando. Y lo escuchaba también a Milei después hablar ahí en la WIA, hablar de los gigantes que tiene que lo acompañan en la gestión, las hazañas que está haciendo, los logros inéditos, de cómo está en boom, según él, la economía, del coloso de Caputo, del coloso de Sturzenegger, se refiere así, como colosos a los tipos que tiene alrededor, y lo escuchaba puntualmente sobre la política industrial. Decía el presidente, ¿saben cuál es la mejor política industrial? Tener una buena política fiscal y monetaria. O sea, la mejor política industrial es no tener una política industrial. Él lo que dice es que el Estado solo tiene que fijar las condiciones, nivelar la cancha, como decía Macri en su momento, y que después ahí son las empresas las que tienen que ocuparse de todo. Bueno, esto es exactamente lo que ya hace décadas el mundo rico dejó de hacer. El mundo industrializado sabe que uno se industrializa en la medida en la cual aplica la ciencia a sus procesos productivos. Sabe que se industrializa en la medida en la que destina dinero a la inversión científica. Sabe que se industrializa en la medida en la que tiene políticas activas para industrializarse. Sabe que se industrializa en la medida en la que le ofrece a los industriales, por ejemplo, condiciones especialmente ventajosas. Créditos focalizados para poder comprar una nueva línea de producción. Negociaciones internacionales que le permitan acceder con sus productos a otros mercados, a otros países. Negociaciones también para establecer bloques comerciales, como los que está rompiendo este gobierno. El Mercosur, el BRICS. Instancias en las cuales se pueda pensar en exportar más con valor agregado. Productos fabricados, no materias primas. O gas, o petróleo, o granos de la tierra y nada más. Bueno, eso que hace Milley es algo que ya han hecho un montón de gobiernos antes. No es en absoluto novedoso, no es en absoluto disruptivo decir que no hay que tener política industrial. Es lo que hicieron todos los gobiernos anti-industria. Lo que sí es novedoso es su manera de decirlo. Porque que esté Milley en el día de la industria, que haya ido ahí a hablar con los tipos a los que está fundiendo, repito, según las propias estadísticas oficiales, que haya ido a decir que la mejor política industrial es no tener política industrial, pero ahí, en la unión industrial, no es ni más ni menos que lo que hacen muchos otros aspectos. Decir exactamente lo contrario a lo que hace. Decir que los jubilados ganan más en dólares que lo que ganaban en noviembre, cuando eso es absolutamente engañoso, porque también gastan mucho más en dólares y, en todo caso, su poder adquisitivo, tanto en dólares como en pesos, se hizo percha, porque fueron los que soportaron el mayor costo del ajuste. Decir que las universidades tienen cómo funcionar cuando ya se vio que tuvieron que apagar las luces, tuvieron que apagar los ascensores, porque se les acababa la guita cuando se declararon en emergencia hace cuatro o cinco meses, cuando fue la gran marcha universitaria, que ahora promete volver porque van a aprobar el financiamiento universitario y Milley lo va a vetar como vetó el aumento, la migaja a los jubilados. Claro, es como el doble pensamiento de Orwell en 1984. Es exactamente eso. Es apelar a volvernos un poco locos diciendo con mucho énfasis algo y también con mucho énfasis exactamente lo contrario. Era lo que hacía en la novela de Orwell en 1984 el Ministerio de la Verdad, el Amor, la Paz y la Abundancia. ¿Se acuerdan? Decía la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y es eso, un gobierno que en nombre de la libertad cercena cada vez más la libertad de manifestarse, la libertad de hacer huelga, la libertad de estudiar para quien no puede pagar en una universidad privada, por ejemplo sus estudios de grado o de posgrado, es un gobierno que hace de esa contradicción una herramienta, un arma, un arma enloquecedora como lo era para aquel totalitarismo que retrató Orwell en 1984 el Ministerio de la Verdad. Es algo de lo cual un montón de gente todavía no puede escapar como esos empresarios que he resignado fueron a aplaudir al tipo que los está fundiendo, al tipo que les está diciendo a ellos que son industriales, que saben que hace falta política industrial, que la mejor política industrial es no tenerla.